Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 The Sims Grand Cross y bienvenidos a un nuevo One Shot Gente, ya sabéis que esta sección tiene ahí sus más y sus menos porque es una sección que a la larga yo creo que no va a ser nada divertida y es que, por norma general, siempre que vayamos a jugar al PvP me voy a enfrentar con el típico equipo de los Vayne y ya estaría Por cierto, MrKarma, muchas gracias por el follow Lo he dicho, me voy a enfrentar con el típico equipo de los Vayne y creo que va a ser muy 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 aburrido Así que os propuse por Twitter la idea de que a partir de ahora los One Shot o por lo menos vamos a intentar este primer One Shot hacerlo de esta manera o este One Shot hacerlo de esta manera y si funciona y os gusta más así mantenerlo Vamos a probar a ver si jugando así, jugando contra vosotros vemos equipos más variados y por lo menos las partidas se hacen un poco más divertidas porque ya os digo que no es nada divertido jugar PvP con este tipo de equipos contra BAC, los Bemeliodas, Monored y cosas por el estilo porque obviamente me van a partir la cara Así que como os mencionaba, estoy en directo en Twitch si no os pasáis por los directos de Twitch, no sé qué estáis haciendo lunes, miércoles, viernes y domingos aparte algún que otro directo random de vez en cuando en el canal de Twitch, que lo tenéis abajo en la descripción y básicamente estamos haciendo el One Shot en directo que estoy aquí jugando contra mi querido amigo Keylon de Hispania 2 y vamos a ver porque es la primera vez que he utilizado Guedo y obviamente voy bastante, bastante perdido así que vamos a ver qué tal sale, vamos para allá me gana en CC y está jugando con la Derieri verde cosa que me sorprende, bueno me sorprende realmente no tengo ni idea de qué es lo que hace y de hecho, vale, tenemos un par de habilidades tenemos una habilidad que es a distancia y tenemos otra habilidad que es a distancia vale, importante, importante tener en cuenta esto no sé qué hace Derieri, vale gente no sé qué hace Derieri, el punto que tenemos a favor vale, quita Orbes de ulti el punto que tenemos fuerte de esta setup es que a priori, obviamente solo nos gana en elemento Lilia y Lilia es una carta bastante defensiva así que vamos a ver si podemos salir de esto con buen pie pero bueno, consume un Orbe consume un Orbe en el primero, qué locura y Reye, oh Dios mío, tengo miedo vale, pues vamos a hacer esto también es cierto que se lo puede quitar con Lilia, ¿no? pero vamos a hacer esto y vamos a intentar quitarnos a Derieri lo antes posible de encima que hace me gustaría participar en la Dorito Cup pero tengo que trabajar las dos semanas y no creo que pueda participar pero me gustaría que fuera entretenida la Dorito Cup eso espero, canito ya será la siguiente, lo primero es lo primero el trabajo es lo primero y de verdad muchísimas gracias por esos cheers y mucho ánimo, tío, mucho ánimo con el curro y ya llegará el momento en el que se pueda currar pero bueno tiramos aquí esta carta de dogedos que me gusta mucho esta mecánica la de evitar que se puedan cargar las ultimates de los personajes me mola un montón y aquí vemos, pues bueno que parece ser que no me quiere dejar cargar la ultimate yo no tengo ninguna forma de curarme cosa que me molesta bastante buah, ahí se cura vale, voy a seguir aplicando esto prácticamente oh Dios mío bueno, creo que Keylon también aquí ha tenido un poquito de suerte tampoco nos podemos quejar en exceso pero uff, 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 uff yo creo que debería sacar algún ultimate pero también es cierto que lo veo bastante complicado esto, gente nada, nada, yo creo que yo creo que F in the chat vamos a intentarlo pero no tiene buena pinta, eh métele debuff y luego la ruina de dogedo pero es que no me cunde quitarle el debuffo o sea, yo creo que no me cunde quitarle los debuffos me cunde que esa aderieri no pega no pegue o sea, que esa aderieri no no pueda ser tan peligrosa como a priori podría ser me da mucho más miedo el resto o sea, me da mucho más miedo aderieri que cualquier otra carta aunque sí que es cierto que bueno bueno, pues aquí tenemos el buffo de 3 de Arturo creo que Keylon está robando un poquito bien, eh qué tal Licario, bienvenido pero bueno, tampoco nos podemos quejar, eh pero está teniendo mucha suerte, tío buffo de 3, me ha bajado ulti 3 veces eh, ha tenido cura de 2 no sé, gente, no sé, a ver Keylon, hijo un respeto, ¿no? parece ser que no es contra los Bale pero que vamos a comer pito de igual manera muchísimas gracias Harley Quinn Herrera por ese pedazo de follow y bueno, vamos a aceptar la derrota, ¿no? vamos a aceptar la derrota porque yo creo que ya está la aderieri verde no pega es un support, a ver, no es un support y la ulti no quieras que te la meta igual, eh porque la ulti te va a reventar pero bueno, estoy probando el equipo de parado de doga let's go eh, pues no funciona mal a ver, de nuevo, también estás tirando muchas cartas así de rarezas superiores sin necesidad de utilizar a Gowther lo cual es interesante pero fijaos lo que está haciendo Keylon podéis aprovechar esta sección para probar esa esos equipos que utilizar para el DitoCAP estás en Youtube, te sobra el dinero quieres apoyar a Kalef ¿por qué lees esto en forma de anuncio? vente a Twitch correcto haced caso a lo que dice Alex ya sabéis que si os pasáis por los directos de Twitch de verdad que os lo agradezco muchísimo, gente en serio pero bueno, ha caído mi compañero Tuigo por desgracia y aquí vemos al Salvador gente, también es cierto que ni siquiera ha robado cartas de ese señor así que bueno ya podemos dar esta partida por sentenciada creo yo, eh ya podemos dar esta partida totalmente por sentenciada hemos tenido mucha mala suerte hemos tenido mucha, mucha, mucha mala suerte esto no será stream snipe hombre, yo confío en Keylon gente, yo confío en Keylon sé que no estará mirando las cartas que tengo o espero que no esté mirando las cartas que tengo Canito me canjea esas esas 10 sentadillas me tocará hacerlas dentro de un rato maravilloso pero bueno me ha partido la cara mi amigo Keylon me ha partido la cara me da lástima porque me gustaría ver cómo habría funcionado ahora el el Meliodas porque Meliodas ahora puede pegar muy pero que muy, pero que muy fuerte y obviamente pues no lo puedo aprovechar porque lleva el buffo de 3 pero bueno, lo que hay y su padre un macaco se acuerda de que hay sentadillas y me vuelve a mandar otras pero bueno primera partida perdida no pasa absolutamente nada me gusta más jugar de esta manera obviamente y espero que que podamos tener algún tipo de chance de ganar alguna partida que es el objetivo de esta de que esta sección se haga de esta manera ya sabéis que todas las partidas de de One Shot que hemos jugado hasta el momento he ganado dos de los cuatro vídeos de One Shot que hay subidos al canal he ganado dos partidas y las dos creo que fueron contra un bot o algo por el estilo fue maravilloso fue maravilloso pero bueno aceptamos la derrota gente y ya estaría ya estamos jugando gente seguiremos informando ¿dónde está Walvo de Bark? el Walvo de Bark se ha ido a dormir Keylon acaba conmigo acaba con mi sufrimiento acaba con mi sufrimiento por favor composta boom mal lobby pues nada lo hemos intentado interesante interesante equipo porque no es la derriere roja cosa que me sorprende obviamente derriere roja no podría tener tanto protagonismo en el sentido de que pues derriere roja se beneficia mucho también de tener algún buffer a no ser que se pueda es que claro se puede buffar ella sola ¿realmente te hace falta llevar a Arturo cuando llevas a derriere roja? no lo sé pero bueno bien jugado Keylon ha sido una partida interesante recordad que podéis utilizar esta sección también para probar vuestros equipos del lado de Dirito Cup así que bien jugado nos vamos con la siguiente partida gente vamos para allá gente siguiente partida vamos con el maravilloso Kata Barbe en el juego y ha dicho que va full troll a ver not gone ally parece un poco troll aunque sí que es cierto que me puede dar problemitas tenemos bastantes bajones de estadísticas entre el ban y el marmas pero yo creo que a priori no me debería tampoco dar muchísimos problemas ¿no? no lo sé no lo sé vamos a verlo vamos a ver si empezamos la partidita y vamos para allá ya te va yo muchas gracias Guillermo por el follow ¿qué tal Guillermo? pues aquí estamos jugando unos cuantos PVPS con vosotros señor Kata ¿puede ser su sim? por favor adelante ¿cuánto me quieres pagar? no ditarás esto ¿no? que sí que sí que sí que sí pero bueno ya estamos por aquí siguiente partidita vamos para allá 109 CC me gustaría ganar en CC me hundiría tirarme comida a CC igual o intento echarme comida a CC una forma de hacer un one shot sería poder elegir a X persona que conozca así que grave como vamos a hacer primer multi a veces un team pero yo no quiero molestar a las personas para que hagan ese tipo de cosas no sé no me hace falta supongo que he decidido hacer esta sección y tengo que comérmela yo gente pero hacerlo de esta manera también es muy divertido yo creo vale por suerte el ban que es la carta que a priori más me preocupa no parece ser que vaya a pegar mucho está robando cartas y encima las roba del ban así que lo que vamos a hacer va a ser evitar que ese ban reciba lo que viene a ser orbes de ultimate porque me preocupa es que no lo sé es que al ban no me lo voy a quitar de encima así mal más al 70 voy a intentar quitarme a Gouzer voy a intentar quitarme a Gouzer creo que sería lo más peligroso ¿cómo? ¿cómo? ¿qué me he perdido? es un directo de 12 horas realmente no sé si va a ser de 12 horas Licario porque no sé si aguantaré tanto jugando al al Genshin Impact yo creo que no me va a gustar lo suficiente la verdad vale eso ha sido una carta de 3 que apenas me ha quitado vida pero obviamente él se habrá maxeado al top bueno creo que al final ni siquiera le he pegado sí que le he pegado un poquito pero bueno nevermind a ver peligroso momento voy a tener ulti con con Tuigo me cundiría sacar también la ulti de Ruin o sea de Ruin de Doguedo maybe yes maybe yes vamos a intentarlo vamos a ver qué sale de aquí vamos a ver qué sale de aquí obviamente esa carta no hace daño si no si no eliminas debufos así que sin más no seas hater ¿qué hace cabrón? dale primero un try ¿cómo? ah os referís a alguien sin impact y para qué os pensáis que estoy aquí cancela las ventajas y las posturas pues mira esto está muy bien y aturde vale 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 pues al cancelarla es que claro tengo las estadísticas bajadas y tengo las estadísticas bajadas una completa locura y eso es malo opción ataque y defensa un 50% es que no me voy a cargar a ese pero debería pegarle a ese creo yo ¿no? no lo tengo claro gente no lo tengo claro no sé si a buena idea es que ya os digo obviamente uno de los problemas de esta sección es que la mayoría de los personajes que estoy utilizando desconozco totalmente que son capaces de hacer pero bueno por suerte tenemos suficiente daño como para acabar con ese ban lo cual es perfecto le hemos quitado las ventajas así que ya solo tenemos que lidiar con la ultimate del marmas que a priori pues bueno si nos va a bajar las estadísticas una barbaridad durante 4 turnos que es uno de los problemas pero es que la carta que va a entrar al ser esa Merlin tampoco me preocupa en exceso ¿no? es otra carta a la que le gana un tipo pero bueno vemos que es un equipo bastante tank o sea que no está del todo mal será mejor que los trene cuando sea la Odito Cup no sé llámame loco pero ¿qué está ocurriendo? puedes estrenar la previudio el skin de la Odito Cup al final del vídeo Naranja ¿qué te pasa? si yo prefiero yo prefiero estrenarla para el para la Odito Cup prefiero guardarla pero bueno me podré quitar a a Gozer de encima debería yo creo que sí a ver si tenemos suerte y puedo quitarmelo de encima pues me da que no ese 40% ese 50% de estadísticas bajadas sigue haciendo mucho daño me va a quitar la ulti lo cual obviamente me va a molestar mucho no sé si me hará excesivo daño tengo mucha vida tengo los vainos uno de seis me dieron el asegurado mañana creo que va a tener para unos tres tiros más ¿crees que debe tirar a la de si saco dupe? no no hace mucho daño ese Gozer ¿cómo tendrá la ulti? no me he fijado el snatch se lo quitaste con la ulti de Dogedo pero me sigue quitando yo sigo teniendo las stats bajadas ¿no? o si no hay extracción o sea es como es como una extracción si muere él la pierde también vale 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 pues buen punto la verdad buen punto es que esas mecánicas gente se me olvidan totalmente yo le día tenía seis de seis por eso pegué tanto ah vale mi lilia está cuatro de seis algún día la tendré seis de seis o eso pero bueno acabamos con ese Gozer perfecto y nos faltaría a priori quitarnos a Merlin de encima porque es la carta que a pesar de que le gane en Typing es la más peligrosa obviamente de aquí tú digo la mierda pero bueno llega los llega los veis madre mía llega mi querido amigo el el Meliodas o sea que que puede ser interesante puede ser interesante vamos a hacer esto de hecho y vamos a ver el daño que es capaz de hacer Doguedo porque esto también me interesa obviamente por desgracia no voy a ser capaz de probar en todo su potencial lo que es capaz de hacer aumenta un 30% de daño infligido por desventaja y elimina las desventajas es un 30% por desventaja es decir cuantas más tenga más daño le iba a hacer ¿no? sería de esa manera el problema es que con esto solo le aplico una desventaja y obviamente no lo puedo probar como me gustaría ¿no? que sería con varias desventajas pero pega bien ¿eh? no pega nada nada mal pero ya sabéis que el truquito de este Demon Meliodas es el hecho de que cuando sale al que sale al campo gracias a su pasiva ya tiene un 100% de crítico así que es muy pero que muy buena carta ya pues bueno yo creo que esta partida está sentenciada porque la única carta que a priori me debería dar problemas que sería Celos Vain o sea Celos Vain perdón es a Merlin va a caer en este turno 100% ahí tenemos el crítico que está prácticamente garantizado tenemos otro crítico que encima al tener a Merlin debajo pues como os mencionaba está prácticamente 100% garantizado y ya no puede hacer absolutamente nada Marmas no es peligroso para nada puede hacer un poco de daño me ganan typing pero es que encima está el 70% el pobre el pobre el pobre Marmas de Barbe pero sin más interesante partidita interesante partidita a ver si la siguiente también pinta bien y me alegro de por fin después de muchísimo tiempo ganar una partida en un vídeo de one shot pero bueno bien jugado mi querido Barbe bien bien jugado Kata y sin más perfecto punto para mí gané una partida bastante contento bien hecho Drefujus perfecto pasamos con la siguiente partidita pues bueno vamos para allá sin más Locking mucha suerte tío espero que tengamos una interesante partida que yo creo que podemos darle problemas a Locking podremos darle problemas vamos a ver que tal como le cambian la esquina me olvidó hacer la taberna hay un perchero en el perchero es que de mono tampoco tengo ni idea de que hace ya se me ha olvidado absolutamente todo gente he ganado un CC dios soy un genio pues voy a intentar quitarme a esta rosa de encima porque al ser la carta a la que le gano en Taiping creo que sería lo más interesante así que vamos a intentar quitarnos a esta rosa lo más rápido de encima buen daño por parte de tu hijo el problema es que estas cartas por desgracia obviamente pues no están mal en PvP normal estas cartas tienen algo más de potencia en PvP elite porque estas cartas al tener unas estadísticas tan bajas si no estás jugando en PvP elite los escalados son muy bajitos tienen estadísticas muy bajas y demás cosa que en PvP elite pues al llevar equipamiento de otro y demás no se nota tanto genio o suertudo no lo sé pues que no me acuerdo de que hace de que hace mono como tanquea el tuigo vale no ha tirado el taunt lo cual está bastante bien pero no estoy sacando cartas de no estoy sacando cartas de reduce las estadísticas ofensivas debería hacer esto maybe a mono es que yo creo que seré capaz de quitarme de encima a Starosa de una ultimate hostia que susto altivo muchas ganas por el follow pero me has asustado mucho agradecido vamos a bajar las estadísticas ofensivas de de mono aunque bueno ya las había perdido ya las había bajado por la por la habilidad pasiva de Starosa por el mandamiento perdón de Starosa así que supongo que quizá tampoco hacía mucha falta este es el problema esto es una dificultad añadida el hecho de que estuviese jugando constantemente contra Meliodas los Vayne y cosas por el estilo pues bueno me daba dificultad a mi porque obviamente no iba a ganar ninguna partida pero también tengo una pequeña dificultad a la hora de jugar con estos equipos y es que voy bastante perdido no sé que decisiones tomar ya me cuesta saber que es lo que hacen mis cartas como para que encima como para encima a ver que hago aquí debería tirar las dos de las dos de de mi querido amigo de Fuyus como para encima tener que acordarme de que hacen las rivales y es que es normal ¿no? supongo que es normal buah no me lo cargo tío no me lo voy a cargar ni de coña tío se cura bastante bien buah me voy al lobby gente me voy al lobby buah que he perdido voy y es que claro al tener la inmunidad cuando tiene el town no puedo aprovecharme de de siquiera poder aplicarle debuffos y pegar con la ruina de de doguedo buah 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 voy muy perdido ¿eh? ¿qué hacía la ultimate? pegaba más en función de los efectos de estado alterados que tuviese el rival ¿no? hasta un 150% más o eso era la pasiva no me acuerdo creo que era la pasiva pero bueno lo ha aguantado muy bien ha aplicado hemorragia ¡no! está feo eso ¿eh? pero bueno hemos tanqueado muy bien hemos tanqueado muy pero que muy bien así que a priori no hay muchos problemas esto debería acabar con él o eso espero así que lo que voy a hacer va a ser tirarle la ultimate me despreocupo de ese estarosa porque debería caer y vamos a tirarle esto y esto al gowser me cunde me cunde tirarlo esto ¿que hacen directo hasta ahora? correcto hidden porque vamos a estar esperando a la salida del Genshin Impact lo queremos probar y vamos a testearlo no sé si estaremos mucho rato en directo cuando salga pero lo vamos a testear vale hemos sellado los orbes de ese de ese gowser para que no pueda sacar la ultimate ahora pues hace bastante daño esa y dorito vale aguantamos bien está diversificando mucho el daño y no sé si eso es lo más indicado la verdad me gustaría sacar la ulti de doguedo debería hacerlo yo creo que sí es el único que no tiene estadísticas bajadas así que es cierto que en el próximo turno no iba a tener estadísticas bajadas de ninguno pega fuerte no pega nada mal el doguedo no pega nada mal el doguedo se me ha muerto con la hemorragia esta ultimate debería ser capaz de cargarse a cualquier enemigo debería quitarme a mono de encima muchas gracias por el follow de Jesus One doble rank up y deshabilitar de 3 eso es malísimo vale hacemos esto hacemos esto no pero eso no puede ir ahí bueno a priori lo tengo que matar tendría que matar también la comida que utilizaréis no la comida que utilizaréis podrá cambiar las veces que vosotros queráis bueno pues no lo mato no lo mato seré capaz de matarlo en este turno me ha entrado carta de meliodas debería 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 el problema es que llevo deshabilitado ataque este turno también a ver yo creo que meliodas debería ser capaz de eso me ha quitado mucha vida eso me ha quitado muchísima vida tengo que pegar con esto y con esto y rezar para que con uno sea suficiente vale perfecto con uno es suficiente y puedo sellar la ultimate de cualquiera de los otros dos enemigos que ahora es en España son las 3 de la mañana casi las 3 menos cuarto vale perfecto sello los los movimientos definitivos del que más me preocupa que sería mono porque el dorito pues bueno no creo que me preocupe en exceso pero no estoy robando cartas de meliodas no estoy teniendo suerte debería poner a meliodas el primero también es cierto que esta es la última partida de este vídeo de HT o sea de HT de one shot así que tampoco pasa absolutamente nada pero me quedo con la esta de si haber utilizado meliodas de primeras hubiese sido buena idea porque meliodas al fin y al cabo aporta muchísimo daño de open y es una muy 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 buena carta vamos a volver a sellarle el este a mono que no pueda sacar la ultimate me parece interesante pero me gusta me gusta la forma de hacer esta sección así creo que le va a dar bastante aire fresco a lo que viene a ser la sección vaya debería ponerle es que no sé si lo lo pasaré no sé si pasaré el escudo con el ignite vale si lo paso perfectamente parece free to play en el game si os dedicaros unos euros no tengo ningún tipo de intención de meterle dinero a ese juego obviamente no puedo no puedo decir que no lo haré porque no lo sé pero no tengo intención de meterle ningún tipo de euro a ese juego la verdad lo probaremos lo probaremos pero ya os digo que no tengo ningún tipo de intención de meterle dinero a ganshin impact y tenemos aquí la ruina de bien jugado compañero bien jugado un equipo interesante un equipo interesante aguantamos aguantamos muerte súbita hemos llegado a muerte súbita xd x fucking d pero bueno gente este no era el equipo más peligroso que teníamos para jugar hoy aquí y es que el equipo que tengo que jugar le das mucha caña a alguien si no lo sé no mames wey lo tengo que probar no tengo ni idea de si el juego merece la pena de si el juego es muy bueno de si tal de si cual no lo sé matate a tu hijo aún no pero sí lo haré eso cuenta como desventaja no sé si cuenta como desventaja pero bueno bien jugado loki bien jugado demon melee pum capón lo tengo a 2 de 6 algún día lo subiré al ulti a este señor es probable que vuelvan a salir los personajes de shingeki no se sabe tío no se sabe pero bueno bien jugado loki bien jugado bien jugado interesante partida interesante partidita curioso lo de esta rosa porque obviamente no me dejaba funcionar al principio de la partida pero bueno muy bien jugado sin más voy a preparar el siguiente equipito que que ha estado bastante interesante este buen video one shot de nuevo me gusta muchísimo hacerlo así dejadme que es lo que pensáis en los comentarios porque al fin y al cabo de nuevo esto siempre me gusta ver que es lo que pensáis me gusta saber que es lo que pensáis yo creo que así es más divertido que el hecho de simplemente meterme en todas las partidas encontrarme un Meliodas los Vayne y que me gane en turno 2 así podemos ir viendo lo que son las mecánicas de los personajes que vayamos a jugar así que gente espero que os haya gustado muchísimo el video y nada más nos vemos en el próximo video hasta luego hasta luego